Ingresó al anfiteatro de esta Fiscalía General del Estado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino en calidad de no identificado procedente del poblado Santa Efigenia perteneciente al municipio de Santiago Papasquiaro, Durango presentando como causa de muerte una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego penetrante de cráneo El hecho de hallazgo ocurre del día de ayer en el poblado antes mencionado por personas que transitaban por el lugar quienes dieron aviso inmediato a las autoridades correspondientes mencionar que dicho cuerpo presenta la siguiente media afiliación una edad aproximada de 30 a 35 años, 70 kilogramos de peso, unos 70 metros de estatura, bigote y barba sin rasurar cabello negro, frente amplia, ojos medianos de color café y portando como vestimenta una camisa de color azul marino y pantalón de mezclilla en color azul